Y nuevamente, inolvidables El pasito de Janos, vamos a bailar El pasito de Janos, vamos a gozar En Pancho Villa ya no están bailando En Monteverde y la Fernanda el Leal También en San Pedro y en Altamirano Todos el pasito ya quieren bailar Agarras tu pareja, te la pones de lado Y te vas bailando sin parar Agarras tu pareja, te la pones de lado Y te vas bailando sin parar El pasito de Janos, vamos a bailar El pasito de Janos, vamos a gozar El pasito de Janos, vamos a bailar El pasito de Janos, vamos a gozar En la Tres Alamos y Casa de Janos Todos los vas bailando sin parar En tierras pretas y también en Janos Todas las gorritas lo quieren bailar Agarras tu pareja, te la pones de lado Y te vas bailando sin parar Agarras tu pareja, te la pones de lado Y te vas bailando sin parar El pasito de Janos, vamos a bailar 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 El pasito de Janos, vamos a gozar El pasito de Janos, vamos a bailar El pasito de Janos, vamos a bailar El pasito de Janos, vamos a bailar El pasito de granos vamos a gozar